Bueno y el grupo costarricense Percance regresa a la escena musical y lo hizo con el estreno de su nuevo sencillo y videoclip titulado Ya no me importa, este video que estamos viendo en pantalla fue filmado en Costa Rica bajo la dirección de Denis Vargas quien hasta hace dos años era el guitarrista de Percance, a su vez contó con el apoyo de Focus que se encarga de las realizaciones visuales de la banda y bueno este tema ya no me importa, es una muestra de lo que será un nuevo disco de Percance y el primero bajo el sello Bobo Music del álbum de esta banda, suelo manifestado que saldrá tras afinar otros detalles con el sello discográfico Percance recientemente estuvo realizando una gira por todo México e incluso protagonizaron una de las campañas de una de las televisoras más importantes de México con uno de sus temas musicales para la Copa de Oro con uno de sus temas musicales para la Copa de Oro